en las redes sociales, búscanos, arroba, sol, 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol, 106.5, una estación RCC Miria. Continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, don Fafa Tavera, al bate. Gracias. Ayer yo hice público que iría a visitar al responsable de la compañía eléctrica a la que se hizo alusión de aquí. Y yo sé que ese es un tema de interés. Fui y me reuní con él. Traje un conjunto de papeles para yo agotar ahorita un tema y explicárselo. Hago como introducción esto para justificar que yo no puedo pasar por alto el día 8, el día de la mujer. Hoy día, esta tarde, en Colombia se va a celebrar un acto. Un acto en memoria y homenaje a Magali Pineda. Porque en Colombia fue donde una reunión de mujeres de América Latina, de todos los países de América Latina y del Caribe, demandaron, tras una exposición que hizo Magali Pineda ahí, a nombre de la delegación dominicana, que el día 25 de noviembre fuera aceptado universalmente como el día de la lucha contra la opresión y la discriminación que sufre la mujer. y fue apoyado unánimemente por todas las mujeres. Y después, en el proceso de canalizar para que las Naciones Unidas lo asumieran, Magali siguió desempeñando una gran iniciativa basada en relaciones que le permitían la amistad de mujeres de 87 países del mundo, los cuales, en alguna u otra forma, pasaron por nuestra casa. Entonces, esta tarde, me llamaron los organizadores de Colombia para pedirme unas palabras que yo les transmití muy brevemente porque no quería obstruir el objetivo real de la celebración en torno al hecho de que, con representación también latinoamericana en Colombia, que fue la matriz del hecho, se hace entonces un acto de reconocimiento a Magali Pineda como una representante de mucha calidad humana de la lucha de los derechos de la mujer. Fafa, dejo un paréntesis allí. Debo decir que Magali Pineda es la esposa de toda la vida de Fafa Tavera, porque la gente también tiene que saberlo. Y además, una académica, una académica de alto nivel, investigadora y socióloga destacada de República Dominicana. Fafa, de construir aquí una escuela para la infancia, porque ella decía, un colegio, escuela nueva, fue una obra de ella, partiendo de que la igualdad entre los varones y las hembras debía comenzar ahí, en la educación preescolar y generalizada. Una gran mujer, definitivamente. Magali Pineda construyó ese colegio. Entonces, yo me siento muy feliz al enterarme de ese reconocimiento a Magali y creo que para las mujeres dominicanas tiene también una referencia. La batalla ha permitido, la batalla por la igualdad ha permitido que se acepte hasta como comentario todavía que luchemos por una igualdad ante la burocracia y en la representación política. Que esa es una aspiración de envergadura, pero que ahora se actualiza. En función de ese hecho de que hoy es el día universal dedicado a las mujeres y que se va a celebrar en Colombia ese reconocimiento a Magali Pineda, a mi compañera de la vida, de las dificultades, de las cárceles, pero también compañera de la guerra y de la lucha. Yo, como Fafa Taveras, como decía el compañero Vargas, el que compartí 52 años con esta mujer, quiero simplemente en este turno reconocer que ella se merece ese acto que hoy le están haciendo en Colombia. Excelente.